Música Bienvenidos a todos, soy Raúl Castillo y me encuentro hoy en el Jovez Cultural con la banda de rock Covers con un 20 años de trayectoria musical. Aquí estoy con el vocalista Gerardo Silva. Hola Raúl, primeramente gracias por la invitación, estamos acá en el auditorio de esta gran universidad y bueno, quisiera presentar a la banda, Leonardo Rodríguez en la guitarra, en la segunda guitarra Ricardo González y en la batería nuestro querido amigo Reinaldo Cando. Yo toco el bajo y bueno, el día de hoy vamos a venir o venimos a compartir un gran show con los alumnos de acá de la universidad y las personas que quieran venir invitadas, vamos a hacer un buen repertorio. ¿Cómo se siente al unirse a esta banda? Muy bien, muy bien, como pez en el agua. La verdad que es un repertorio que nos encanta hacer y la vibra en el grupo es muy buena y todo fluye, excelente. Y esto fue la banda Covers, si quieren pueden seguirle sus redes sociales, arroba banda covers. ¡A rockear muchachos! ¡Un, dos, tres ya! ¡Un, dos, tres ya! Hoy me he levantado dando un salto mortal, he echado un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el qué, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esa noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre de lobo, me he jurado a mí mismo que no dormiré solo, porque hoy, de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien. Voy a cocinar bien pedo los que hacen afición, iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta, mañana yo sí puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no. Algo me dice que voy a pasármelo bien, bueno, vamos a ver, qué encontramos en esta que en día del teléfono, nunca se sabe. Marta, María del Mar, Ana, Elena estará a lucer, pero voy a pasármelo bien. ¡Buenos días! Hoy me he levantado dando un salto mortal, me quito la quillama y sin usar las manos, le he dando volteretas, he llegado al baño, le he dando buenos días a mis pares y hermanos, lo que hoy, hoy no sé por qué, pero voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo bien. Voy a pasármelo. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde están esas manos? Vamos. Yo voy a pasármelo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos, Urbe! Y voy a pasármelo bien. Yo voy a pasármelo bien. Yo voy a pasármelo bien. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tiempo, hace mucho tiempo, oye. Ok. Estas canciones que están escuchando, me imagino que las han escuchado ya, ¿verdad? Es un repertorio de canciones que nunca morirán. Vamos a ver a continuación este repertorio que les traemos hoy. Creo que es lo que sabemos hacer, es rockear, hacer música. Vamos a ver qué les parece este repertorio, bien completo, bien tenso, de Los Caramelos de Cianuro. Música Nuestra suerte nos coloca frente a frente aquí hoy, sé que no has venido sola, yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual, yo sé bien que está mal, yo sé bien que está mal. Música 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 Todas las notas de esa canción están en la escala del corazón Soy un regalo y sé para ti todo motivo para sonreír He estado buscando cómo decirte algún atletivo para definirte Alguna palabra, alguna oración que determine tu condición hipergenética ¡Vamos! ¡Cómo dice! Aerodinámica, estereofónica, estratosferica, afrodisíaca, linfomaníaca Hipergenética, eléctroestatica, intergaláctica Aerodinámica, estereofónica, estratosferica Afrodisíaca, afrodisíaca ¡Cómo dice! Te cuento de enamorarme como un idiota completo Era la parte que no estaba en el libreto Y es hermoso pero me van a gozar Pero tanto que yo quiero y no puedo decir Las palabras se me atoran al salir Y yo que soy tan diferente, oburrente y elocuente Todas las notas de esa canción están en la escala del corazón Soy un regalo y sé para ti todo motivo para sonreír He estado buscando cómo decirte algún adjetivo para definirte Alguna palabra, alguna oración que determine tu condición Sigue mi amor ¡Hey! Muchísimas gracias, ¿cómo la están pasando? La verdad es que no podemos creer lo que estamos viendo Primera vez que estamos aquí en esta universidad Lleno de gente, de amigos Mi hija está por allí Hola mi vida Bueno, ¿qué tal? Estamos ahorita en una onda Bien De buena vibra, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si la canción que viene ahora la cantamos todos? Se llama Las Estrellas ¿Me ayudan a cantarla? Desde que solo he sido un vagabundo Sin vergüenza, supermundo Una bala perdida Una hoja caída Entonces cuando pienso en el pasado Y en todo lo que me has dado Es como el argumento con el cual me defiendo Como cartas tus sorpresas en la mesa Son pequeños milagros cotidianos Cuento uno a las estrellas Sé que todas ellas Son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo las alturas Y así vas ascendiendo las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo Debe ser así Y todo lo que a ti te sale al natural A mí me sale mal A mí me sale mal es cierto Son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo las alturas Yo me quedo a las alturas Yo me quedo a las alturas Pero no siento miedo Debe ser así Cuento uno a las estrellas Sé que todas ellas Son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo las alturas Yo me quedo a las alturas Pero no siento miedo Debe ser así Vamos a ver qué tal canta la urbe Quieren cantar y dice Fíjole Cuento uno a las estrellas Sé que todas ellas Son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo las alturas Yo me quedo a las alturas Pero no siento miedo Debe ser así Debe ser así Debe ser así Vamos con la casa Y si se quieren se paran Ahora salgo y me emborracho Vio la noche hacerse día Desayuno con un cacho Y con una fría Desde que te has ido Mi vida ha sido Control y descontrol Ya vi todas las de popis Ya vi todas las de popis Las de sangre y las de zombies En estado vegetal Frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Y ya no me alegra Ni el alcohol Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Siento, siento aliento El tiempo lento Porque esta casa Ya no es un hogar Desde que te fuiste Sola y triste Paredes frías Camas vacías Tanto tengo Y tanto me arrepiento Y ahora voy tratando De dictar algo Que me conmueva Hibernando Como un animal En una cueva Desde que te has ido Mi vida ha sido Soledad Desolación Ya vi todas las de popis Las de sangre Y las de zombies En estado vegetal Frente al televisor inmóvil Cada noche es más negra Y ya no me alegra Ni el alcohol Y como dice aquí Siento, siento aliento El tiempo lento Porque esta casa ¡Duro! Desde que te fuiste Sola Sola y triste Paredes frías Camas vacías Tanto tengo Y tanto me arrepiento Esta casa No es hogar Desde que te fuiste Nada más Es fría Es vacía Siento, siento aliento El tiempo lento Esta casa No es hogar Desde que te fuiste Nada más Es fría Es vacía Tanto tengo Y tanto me arrepiento ¡Uuuh! guitar solo increíble verdad un aplauso para ustedes mismos que tal como la están pasando ya se cansaron vamos a ver que tal que tal sale esta melodía vamos a ver que sale esta canción que se llama el último polvo y donde están esas manos aplaudiendo se ven mejores cuando todo acabó cuando todo se habló cuando por fin entiendes que el pasado pasó visto desde el final no estuvimos tan mal los momentos hermosos siempre perdurarán entiende por favor que aunque sienta dolor desde que te conozco yo soy un hombre mejor creí que indudablemente podía abocarte de repente fíjate si estaba equivocado siendo tú que me ha abocado quiero darte una despedida que recuerdes toda la vida y esta noche y esta noche he venido tan solo a que no semos que el último polvo quizá parezca pedir demasiado pero yo sé que tú también lo has deseado y si mañana se termina todo será después nuestro último polvo tanta desilusión tanta desolación hoy es de cada uno lo que fue de los dos y ahora habrá que esperar lo que pueda pasar no debe haber comienzo si no ha habido final cuando salga el sol nos iremos adiós todo será distinto para nosotros dos creí que indudablemente podía abocarte de repente fíjate si estaba ¿se acuerdan verdad? ¿cómo dice? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? a pedir demasiado pero yo sé que tú también lo has deseado y si mañana se termina todo será después nuestro último polvo y yo descubrí el área y yo descubrí el área nunca antes visitada de lado oscuro de tu almohada y yo paso mi lengua por el borde de tu cara uruguay y yo descubrí el área ¡Vamos a airar! ¿Ya se cansaron? ¿Quieren cantar? Una toma prosa y como quitar Los pasa con coñac y con balsa La otra le gusta con na y con elo Juega con su pelo, quiere ser modelo Si uno es soledad y dos son compañía Tres es como buquear a los espías Contra la KGP y la CIA Una lleva el edén en el sostén Esa se mueve bien, la otra también Una cree en duendes y en hadas La otra cree en Prada, no cree en nada No sé a cual quiero más, ni cual soporto menos He sido mentiroso, mi infierno estuvo bien Pero sí estuvo bueno He aprendido que amar a dos Es igual a no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Mi tragedia es mi fortuna Y amar a dos es igual a no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna ¿Dónde están esas chicas guapas que vinieron este día para acá? ¡Hermosa! Y es que no sea cual quiero más Ni cual soporto menos He sido mentiroso, mi infierno estuvo bien Y he aprendido que amar a dos Es igual a no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Mi tragedia es mi fortuna Y amar a dos es igual a no amar ninguna Rubia, sol, morena, luna Estamos demasiado contentos por estar aquí Gracias Claro que no funciona Y somos tres de mitad Cuando hay más de más personas Siempre hay más de más reglares Y hasta que todo caiga Va con su propio peso Sigo cargando mi cama Sigo mintiendo conmigo Y nunca hice tan afu coco Confir peraduras No nunca sé Disculapá. No nunca sé No nunca sé No nunca sé No nunca sé Y nunca sé No no ny No nunca sé Llevo más de cuatro días en la casa sin salir De fumar y dormir Quizás se pueda despegarme del televisor Meterme en el ascensor Me sienta un poco mejor Y quién sabe es que soy el tipo callado Ya te lo he demostrado Así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo Por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo Todo tiene su momento Bien podemos esperar un día más Viéndose al pasado Se ha esperado demasiado Me sorprende en darme cuenta Que aún está ¿Cómo dice? Ver el día Y hazme ser la alegría de volverte a amar Dormir entre las sábanas Ayer tu aroma Tu presencia que se asoma Un momento nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento No es lo único que tengo Que más puedo dar A todo lo que verón y que haces Después de todo Debe existir algún modo En que yo te pueda pagar Siempre estoy diciendo Todo tiene su momento Todo tiene su momento ¿Quién podemos esperar un día más? Viéndose al pasado Se ha esperado demasiado Me sorprende en darme cuenta Que aún está Si se acuerdan ¿Cómo dice? Yo sé Yo sé Yo sé que las canciones se las Acuérdate Verónica De... ¡Muchísimas gracias! De Verónica Es romper el día ¡Muchísimas gracias! De sentir la alegría De volverte a amar De dormir entre las sábanas Ayer tu aroma Tu presencia que se asoma Un momento nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Eso es lo único que tengo Que más puedo dar Acuérdate Pero ni que haces Después de todo Debe existir algún modo En que yo te pueda pagar ¡Gracias! 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 Vamos a presentar la banda covers Ante todo No sé cuántas gracias he dado el día de hoy Nuevamente muchísimas gracias Que no sea la última Que se repita Sí 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 Síganos por su Instagram Aroba Banda Covers Ok Aroba Banda Covers Vamos a presentar la banda En la batería Nuestro gran amigo, profesor de esta gran institución El señor Reinaldo Ocando En las guitarras Ricardo González Leonardo Rodríguez Y el que les habla y se queda este día con ustedes Gerardo Silva Vamos a ver qué tal Que le peguemos con el martillo aquí en esta banda Y me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina Dime, préstate un martillo Yo martillo mi triciclo para ver tu espeja mía Y un viejito desde lejos me mostraba la sencilla Recordaba que de niño martillaba su triciclo y ve lo corta que es la vida ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué tal ¿Qué tal les parece este tema? No se vayan Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor ¡Que explote esta vaina! ¡Aquí el amor es unica y idea! ¡Aquí el amor es unica y idea! ¡Aquí el amor es unica y idea! Nada más queda ¡Aquí el amor es unica y idea! Y pienso evitar un roce secreto ¡Ajá! Y aquel amor de música ligera Nada nos libra y nada más queda ¡Aquí el amor es unica y idea! 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 ¡Somos un público único! ¡Gracias! Let's go! Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue como un niño pico Y en un Ford fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello De polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica Tú te recorperás De polvos pica pica Sufre mamón Devuélveme a mi chica Tú te alrededor verás Entre polvos pica pica ¡Uh! 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 Le he quemado su jersey Se ha comprado 5 o 6 Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy y esa noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Supremo amor Como dice Masuro Supremo amor Supremo amor No te reirás nunca más de mí Ok, esto ha sido todo Muchísimas gracias por la invitación Fuimos a la banda covers Síganos por su Instagram Que tengan un excelente jueves Que Dios me lo bendiga Nos vemos ¿Qué te pareció el concierto? Bueno, la verdad es que excepcional La verdad es que los muchachos estuvieron al nivel Qué bueno que la universidad y el departamento de cultura Tomen en cuenta diversos tiengulos musicales Para que la gente pueda apreciarlos acá en el auditorio de la universidad Y esto esté abierto a todo público Me pareció impresionante ¿Te gustaría que estas bandas se presentaran en el último timbre? Sí, por supuesto, por supuesto Creo que exista esta diversidad musical en esta clase de eventos en la universidad Me parece sumamente importante para el disfrute de todos que estamos acá en la universidad Que no somos pocos ¿Cómo se siente cantar en una universidad en la que se graduó y en la que también estudió su hija? Bueno, la verdad es que me parece bastante alucinante Después de tantos años No sabía que esto iba a pasar Realmente toqué acá en el 1996 Estaba haciendo el tercer semestre de administración Y bueno, ya después Veintipico de años después Acá en el escenario Siendo líder vocal De una banda La cual amo De verdad me siento bastante satisfecho y orgulloso de mí mismo Y de que mi hija también está aquí compartiendo con nosotros acá En este gran auditorio y en esta gran universidad